Que Poyone Gu... 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 Agu... Gu... Agule... Canta en el Poyotopio Es pollo pios, es pollo pios, es pollo pios En aro aún bebedez Aviones aún bebedez Y cayna po, pero pa juao La cayna co, es coito puyo Es coito pio Es coito pio, es coito pio ¿Qué dijo? ¡Auye! ¡Auye! ¡Ay, ay, uy! ¡Andone está esos pequeños! ¡Andone, Andone, Andone! ¡Andone, ya los niños de su taz! ¡Andone! ¡Gu! ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? ¡Oh, my goodness! ¿Y entonces? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, santísimo! ¡Gu! 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 ¡Gu!